Este país no ha hecho nada. Es una vergüenza para ustedes, para los medios, para tanta gente capacitada y profesional que vive en este país y quiere por lo menos tener una policía que haga el trabajo correcto. No podemos tener este tipo de directores tan mafiosos. Son mafiosos, son criminales. Esto pasa en Colombia, pasa en México y lamentablemente ahora pasa en Chile. Parece que están enfrentando a la justicia bien. La justicia, la justicia conformada por ministros de la Corte Suprema que lo van a dejar libre. Si esa es la verdad, esa es la verdad. Los tribunales quizá lo condenen y la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema los van a dejar libres y en la casa. Lo hicieron con Valeria Vivalco. La Corte Suprema liberó al asesino de mi hija. Mi hija está en un cementerio y el asesino de mi hija está libre. La Corte Suprema lo liberó. Valeria Vivanco, solamente esto es justicia divina. Este señor corrupto cayó por otras cosas. Esto es justicia de Dios. En menos de un mes, el 22 de febrero, la Corte Suprema lo liberó y antes de un mes, Diosito hizo justicia divina por un montón de víctimas de esta institución. Porque esta institución tiene que sacar a todas las manzanas podridas que están en el alto mando. Porque si una manzana está podridas, pudre a todas las demás. El gobierno de Chile tiene que hacer una nueva camada, tiene que nombrar a otros altos mandos, no los que siguen debajo de este señor. Y ahí está Jacqueline, mamá de Valeria Vivanco, pidiendo justicia y que saquen a las manzanas podridas de la PDI y reclaman que no se ha hecho justicia por su hija. El señor director Sergio Muñoz Yañez siempre defendió a Héctor Espinosa a través de los medios de comunicación. Dijo que era una persona intachable, correcta. Siempre lo defendió. El señor director Sergio Muñoz Yañez, exdirector de la PDI, está involucrado en un montón de delitos. Lo decimos responsablemente en el encubrimiento de mi hermana. Cuando asesinaron a Valeria Vivanco, él era director de inteligencia. Imagínense, tenía información hasta del presidente de la República, no iba a saber todo lo que estaba ocurriendo en todos los cuarteles de la policía a lo largo de Chile. ¿Y que él ocultó información sobre el caso de tu hermano? Absolutamente. Él es un cabecilla junto con Espinosa de instalar y de maquinar el montaje y el crimen y el asesinato en contra de una propia funcionaria policial. ¿Y lo hizo un hermano? ¿Con qué intención? ¿Qué grave es la acusación? ¿Con qué intención? ¿De proteger a su institución? Si eso es lo que han hecho. La intención es proteger a la institución de las críticas. Así se protegen ellos y ustedes han sido testigos. Así se han protegido a lo largo de los años. Basta ya. Como lo dijo mi madre, el presidente Gabriel Boric, tiene el mandato constitucional, de verdad. Aún confiamos en el presidente Boric. Por favor, presidente, este es un llamado que le hace esta familia, humilde familia, que creemos representar a todo el país. No nombre a los mismos altos mandos corruptos. Hay ocho altos mandos que le siguen en antigüedad. Hay que sacar y hay que limpiar la PDI y a carabineros y a estas instituciones. ¡Basta ya! Ahí estaban las palabras de Miguel, el hermano de Valeria Vivanco, en un, podemos decir, María Luisa Eduardo, en un grito desesperado, directamente al presidente de la República, en medio de esta formalización. Sí, recordemos que la familia de Valeria Vivanco han sido muy críticos de la administración por parte de la PDI de Héctor Espinosa anteriormente y a Sergio Muñoz. Ellos lo consideran un cómplice de lo que fueron las negligencias, dicen ellos, en el proceso de investigación de la muerte de Valeria Vivanco, que salió a la luz pública recientemente cuando la justicia tomó determinaciones que a juicio de la familia de Valeria Vivanco no son las adecuadas. Y además dice maquinar el montaje de lo que le sucedió a su hermana y a su hija, por supuesto, para proteger a la PDI. De inteligencia policial en ese minuto. Yo claramente aquí solidarizo con la familia, es entendible el dolor de parte porque pierden a su hermana, pierden a su hija, está muy claro. Pero claramente aquí los que tienen que presentarse ante la justicia se presentaron y aquí hay una situación que la Corte Suprema, que es Sanjo, que efectivamente no es que sea inocente, sino que efectivamente dice que no fue homicidio premeditado ni homicidio simple, sino que solamente hubo una causa, no hubo dolo. Entonces, se entiende la situación. Realificó un delito de homicidio con negligencia. Claro, bajaron su... y es el fuego amigo que muchas veces pasa. Se entiende la situación, cierto, que traten de levantar esto y de verdad se entiende. Pero aquí hay una situación que efectivamente es un fuego amigo y la justicia falla. Y no es que falla que... Pero acá una demora de la policía de investigación en su momento también, una versión falsa del tema, una especie de comillas, camaradería o respeto a esa institución de no decir nada. Y finalmente la justicia determinó lo que determina, claro. Pero acá hay un caso policial que fue muy duro y muy difícil. Claro, yo creo que hubieron errores, efectivamente, pero también, y esto es algo que quizás muchas veces no se habla, fue la misma policía la que se autodenunció. La policía de investigaciones fue la que dijo, este proyectil salió de una arma nuestra. ¿Pero qué esperaría uno de un policía? Pues eso. Eso es lo que debe hacer. Yo esperaría un policía que se ve enfrentado a una situación como la que se enfrentó, que él diga, la cagamos, pasó esto, la embarramos. Pero era una versión falsa. Volvemos atrás. Y no esconder un informe dos meses. Dos meses escondido el informe. Volvamos atrás. Aquí estamos hablando de personas. La persona que dice, yo no lo hice o me quedé callado, a esa persona tiene que enjuiciarla. Aquí estamos hablando de la institución. Y la institución fue la que dijo, nos autodenunciamos. ¿Por qué? Porque el Servicio Médico Legal emite un informe que el proyectil ingresó por el pecho. ¿Qué dice la policía? No, ingresó por la espalda. O sea, la misma policía, y aquí es importante la transparencia, y por eso lo represento. La misma policía... No, este proyectil sale de un arma nuestra. Podrían haber dicho, hoy, si es que quedémonos callados. No, no se quedaron callados. Expusieron la verdad, porque la policía trabaja con la verdad. Caiga quien caiga. Si caiga uno de la misma fila, lo va a hacer igual. Sí, pero Eduardo, ese informe que tú dices estuvo escondido dos meses, ¿cómo lo explicáis? ¿Tuvo guardado en la policía? ¿Alegaron algún tema administrativo? O sea, de verdad, un caso tan relevante, tener guardado por equivocación un informe que daba cuenta que ellos mismos eran los causantes, digamos, de esta... No, 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 ahí estaba equivocada, Marisa. No es que ese informe salía que ellos eran los causantes de esta institución. El informe, y por eso dieron de baja a algunos jefes, sancionaron a otras personas. Aquí hubo errores y las personas los pagaron. Pero aquí hay una situación clara con este caso, es que, y yo vuelvo a decirlo, la policía de investigaciones se autodenuncia, dice, esto es así, aunque sea uno nuestro, y de ahí empieza, ¿cierto? ¿Para cuán acorralados se vieron para autodenunciarse? Porque fue bastante tiempo después también, ¿no fue inmediato? No, no, creo que fue... ¿Dos meses? No, menos, fue menos. Porque acuérdate que aquí hubo unos detenidos que no debieran tener detenidos, ¿cierto? Acuérdense, eran dos jóvenes... ¿Qué es el pecado original? Que no eran blancas palomas, digámoslo. Pero ese es el pecado original. Sí, claro. El pecado original es que murió una funcionaria de la policía de investigaciones y sus propios compañeros, con los que convivía día a día, mintieron y dijeron que habían sido emboscados. Ese es el pecado original. Ese es el corazón del dolor de la familia, en parte. Claro, lo que pasa es que ahí disparan la versión, y aquí vamos a hablar de lo que se puede contar, porque al final las palabras se le llevan al viento y lo que queda es lo escrito. En lo que está escrito, ocupan sus armas de servicio. El que dice, yo disparé, no sé si mi disparo le llegó a la colega. ¿Por qué? Aquellos que hemos estado en una trifulca de ese tipo, efectivamente, hay fuego amigo. Y ha pasado, y ha pasado en carabineros, ha pasado en la policía, en donde muchas veces la persona que está al lado dispara, por lo que significa, y le llega un... No, sí, exactamente. Nadie está diciendo que es intencional, y yo sé, Eduardo, que tú partiste empatizando con la familia. Fue lo primero que dijiste. Pero imagínate lo que debe ser. Totalmente. Para una mamá, para un hermano, perder a la hija, perder a tu hermana, perder el ser querido, alguien que literalmente día a día entregaba su vida por la institución, que la amaba, pero que además efectivamente la termina perdiendo, y no tiene, por así decirlo, ese compañerismo de la gente que día a día la conocía, probablemente de las personas que ella hablaba, de las que quería. O sea, es muy fuerte lo que esa familia está viviendo. Por supuesto. Entonces, lo mínimo que podemos esperar es lo que ellos están señalando ahora. Aquí yo creo que hubieron errores, y por eso también tenemos a una persona que está sometida a procesos, que está condenada. Esta persona que fue el autor del disparo está condenada. Quizás no la condena que quería la familia, y es entendible, nuevamente empatizo con la familia, es entendible. Yo haría lo mismo que si pasara algo con mi familia, con mi hija. Es muy humano. Ellos de verdad, y no me abstraigo de la situación que están viviendo, pero efectivamente aquí hay una persona que está condenada. No la condena que quizás quisiera la familia, pero está condenada por un delito que cometió, sin un dolo, pero es un delito. ¿Pero qué hizo la versión de la policía? ¿Qué provocó? Provocó que el arma en cuestión fuera periciada mucho tiempo después. Si es que sirve esa periciada, Marisa. Como se sostuvo una versión en donde hubo personas que pasaron días, varios días, no sé si meses, pero varios días presos, estaba hablando de una situación gravísima. Claro, y tú dices que no son blancas palomas. Yo creo que aquí son blancas palomas de respecto a este delito. Y ese es el tratamiento que tenemos que tener de una persona en un caso determinado. Cualquier persona no puede estar presa si es inocente. Y es inocente este delito. Yo creo que aquí el gran problema de la policía de investigaciones no es el sujeto que disparó porque es natural que alguien tenga miedo, temor, diga una aversión. El imputado siempre tiene derecho a guardar silencio. El tema es la institución. ¿Cómo reacciona la institución ante un caso como este? ¿Protegiendo a la persona que se equivocó o realmente entregando toda la información? Y ahí está el problema con la familia. Y ahí es bueno saber quién. Tiene la bronca con la institución. ¿Quién establece esa doctrina en ese momento específico para el actuar de la institución? Porque la institución cuando uno dice no es el edificio que dice voy a tomar una decisión. Es alguien con nombre y apellido que dice en este caso vamos a actuar así. ¿Oyeron? Porque imagínate con todo lo que está pasando y esto de verdad, este fin de semana más de 15 diligencias de la Policía de Investigaciones Chile incautaciones, trabajo. O sea, la PDI sigue trabajando. Señora, sigue trabajando. Se siguen, perdón, se siguen sacando la cresta, los ratos, todos los días trabajando, aunque está pasando lo que está pasando. Sigue, este fin de semana, más de 15 diligencias de la BH, de los muchachos narcóticos. Entregando su vida día a día. Sigue trabajando. Sí, pero es bueno hacerle un guiño. Porque a veces... Es bueno hacerle un guiño, y te lo digo porque estuve al otro lado. Porque hoy día estamos hablando, ¿cierto? De don Sergio Muñoz y estaba enfrentando la prensa, creo yo, como un hombre, con pantalones, renuncia, y estoy aquí y, como dice, asumiendo con la cara mirando. Las mujeres también presenten. Y las mujeres igual, ¿cierto? No tenemos pantalones a veces, pero igual... Entendiendo, ¿cierto? Que no hay discusión de género, Marisa, si es una situación netamente de que el director es un hombre y él, por eso le digo, pantalones. Más que nada, no quise ser. Ya lo tú, Eduardo, nosotros estamos en la otra vereda y tenemos que analizar esta situación. Y estamos frente a un hecho de corrupción tremendo que tiene que ser investigado, sancionado por la justicia. Ahí está, en esa arena. Y lo otro es lo que tiene que ver con respecto a este caso, que a mí me parece de una negligencia, pero atroz, de parte de la institución. Porque ahora te voy a hablar como periodista. Cuando uno... Y tratando de presentar el dolor de los padres y del hermano de Valeria Vivanco. Cuando uno deposita a su hijo en una institución, lo primero que uno quiere que le resguarden es la seguridad y la integridad. Y lo otro, que se le hable con la verdad. Y acá le mintieron en la cara. Le dieron otra versión, metieron preso a unas personas que no tenían que meterse presos. Y si no es por las pruebas que eran contundentes y por todo el trabajo que se hizo... Que levantó la misma policía. Esta situación hubiese quedado ahí, con estos delincuentes, estas personas presas. La misma PDI levanta, y por esa información que levanta la PDI, estas personas quedan libres. O sea, la misma PDI dice, mira, nos equivocamos. Nos equivocamos. Esta es la verdad, que queda el libre. Entonces, y estas personas que se equivocaron son sancionadas. El jefe de la BH en ese entonces de abrigado de homicidio fue llamado a retiro y descabezaron a una persona. Quizás no quisieron con el alto mando como querían estas personas, pero hubo repercusiones. Volvamos.